¡Aplausos para Dayami, la música! ¡Aplausos para Dayami, la música! ¡Aplausos para Dayami, la música! Buenas noches y además este tema, Te Agotra, ha sido un éxito porque en muy pocos días de su estreno se ha colocado en la preferencia entre los videos más visitados en las plataformas digitales. Entonces, ¿qué lo hace diferente y atractivo Dayami? Bueno, este es un dembow dominicano, primera vez que hacía un ritmo así y fue una experiencia única, ya que me gusta hacer bailar en esta nueva etapa de mi carrera en solitario. Pues me ha encantado hacer cosas así atrevidas, como el dembow dominicano que está sonando muchísimo en Miami. Y tenía una gira a Dominicana y aproveché, dije, ¿por qué no? Y ha sido un éxito, de verdad, gracias a Dios y a toda la gente linda que lo ha visto y lo baila todos los días, sí, me encanta. ¿Y qué cosa es el Trá? Explícame para entender en el lenguaje urbano a qué uno se refiere con el Trá. Cuando tú dices te hago Trá, es como te hago Trá de te hago una acción, te hago Trá con el booty para atrás, bailando, o te puedo hacer Trá de dispararte al corazón con, qué sé yo, con energía. O sea, que depende del tono en el que te digan el Trá, tú lo puedes interpretar por adelante o por atrás. Es porque te disparo o te doy con el booty, o sea, es muchas cosas. Sí, es como una cosa bien caliente o ardiente para la hora de bailar. Creo que para parejas es espectacular, para desestresarte, no es nada, no es una súper letra, tú sabes, o de amor o algo así. Creo que es para un pari, para una fiesta, para bailar. Baile, baile, pura gozadera. Y hay momentos en la vida donde uno necesita eso, necesita que las endorfinas del cuerpo con una música, porque yo la empecé a escuchar y ya me empecé a mover. Un momento. Y si me hiciste mover a mí, puedes mover a masas, masas de gente, porque yo soy un poquito arrítmico a veces. Ahora, te dicen la musa, te dicen también el huracán urbano. La musa, ¿de dónde llegó? Bueno, la musa empieza por esto de unos muñequitos cuando yo era pequeña, que me gustaban unos anime, manga, y por ahí me puse la musa. Y después, pues, cuando empecé esto ya más profesional, lo quise dejar porque me gusta inspirar a las mujeres al cambio, a que sí se puede. Sí. A que nos podemos, todo lo que nos propongamos lo podemos lograr porque somos mujeres y las mujeres todo lo podemos hacer. Y creo que me gusta ver ese mensaje de inspiración, de fuerza, de valentía y creo que la musa es eso. Y lo van a poder disfrutar en un concierto virtual que ya se avecina. Así es. ¿Cuándo y cómo y dónde? El 11 de octubre voy a estar de concierto con muchísimos invitados. Va a estar Candyman, Baby Lores, Ray Chávez, Eric Lexi, Jenny Cruz la Negra. Son muchos invitados. Voy a tener un presentador, Ernesto Molina, Roxana Montenegro, que son excelentes actores y presentadores. Y nada, no se lo pueden perder. Síganme todas mis redes para que vean ahí. Va a estar el link de venta y les va a encantar. De verdad, vamos, estamos haciendo algo bien, bien lindo para estos momentos difíciles. Va a ser algo para ver en tu hogar, en familia. Lo pueden ver los niños. Va a haber animes en las pantallas. Qué lindo, qué hermoso. Además, te invito a que nos contactes con todos esos de tus invitados. Porque yo me tengo que poner al día con la música urbana. Porque me mencionaste unas cuantas personas y artistas. Algunos ya los conozco, a otros me falta por conocer. Entonces, invítalos a todos que vengan a Cala para disfrutar de su música. Pues claro que sí, ellos van a estar encantados. Igual que ellos, un placer. Gracias.